Hoy es un día normal en la unidad del dolor de cruces. Junto con las habituales consultas, en este lugar se aplican distintas técnicas para mitigar el dolor. Con la compañía de las enfermeras y su médica, Manu está en la sala de tratamientos técnicos. Le introducirán fármacos directamente en la columna vertebral, para que actúen en la médula y en los nervios que salen de ella. Para utilizar esta técnica es necesario un diagnóstico preciso, conocer con certeza el origen del dolor. Se utiliza sobre todo para evitar los dolores lumbares, enfermedades del nervio ciático, casos de artrosis de columna o, por ejemplo, en hernias discales. En este caso, con ayuda de la anestesia epidural, se infiltrará suero salino junto con un corticoide. Lo más efectivo es porque llegamos a donde queremos ir, donde está la lesión. Actuamos ahí mismo. Si hay una hernia discal, por ejemplo, que comprime unos nervios o que está comprimiendo la médula, pues es ahí donde impositamos la medicación y es donde actúa. Para efectuar la técnica siempre se cuenta con la ayuda del ecógrafo o de un equipo de rayos X. Dentro de un par de horas, Manu podrá marcharse. Si todo va bien, pasarán meses hasta que tenga que volver a la unidad. Para actuar sobre los nervios periféricos, ya fuera de la columna, se utilizan anestésicos locales, pero también la técnica de la radiofrecuencia periférica. Es una técnica que se basa en la emisión de corriente eléctrica a los nervios. Existen dos tipos fundamentales. Una que es la más suave o pulsada y otra más agresiva, que es la convencional o térmica. Consiste en emitir una corriente eléctrica que modula la transmisión del dolor por el nervio. Es decir, dejaría de transmitir una información dolorosa y pasaría a transmitir una información de que el dolor ya no existe. Es como que remodelamos al nervio. Con la ayuda de los rayos X, se introducen las agujas en la periferia del nervio a tratar. El tamaño de las agujas depende de la zona en la que se quiera incidir. La radiofrecuencia periférica es una técnica adecuada para el tratamiento de diversas cefaleas, dolores crónicos de las vértebras cervicales o para paliar el dolor de las extremidades. Yvonne ha sufrido dos accidentes en los últimos años. El primero de ellos, aparentemente, no le dejó secuelas. Sin embargo, tras el segundo soporta dolores muy grandes en la musculatura de las piernas y también ha perdido fuerza. Hoy le suministrarán lidocaina junto con toxina botulínica, botox. El botox se creó para tratar el estrabismo. Luego pasó al ámbito de la medicina estética y ahora se utiliza con éxito en el tratamiento del dolor. El problema es que los anestésicos locales tienen un efecto autolimitado corto en el tiempo y, bueno, si estos son eficaces pero el dolor vuelve, lo que solemos hacer es utilizar otra medicación, la denominada toxina botulínica, para perpetuar el efecto durante más tiempo. Esta técnica se utiliza para relajar la musculatura, para evitar la transmisión del dolor desde los puntos dolorosos. Entre los tratamientos del dolor es de los más novedosos. No, es relativamente nuevo. Bueno, la verdad que en el dolor no hay técnicas demasiado novedosas. El dolor existe desde hace muchísimos años y, bueno, la mayor parte de las técnicas que tenemos son muy antiguas. Llevan bastantes años. La toxina puede llevar en torno quizá a ocho años o algo más, ¿eh? Pero, bueno, la verdad que no es una técnica que se realice muy habitualmente. Suficiente por hoy. Todo ha ido bien. Yvonne también ha puesto de su parte y eso es indispensable en el tratamiento del dolor. Más de la mitad, en opinión de la doctora, es la actitud del paciente. Nos hemos trasladado a la zona de quirófanos porque puede ocurrir que los fármacos y los tratamientos no sean suficientes para controlar el dolor del paciente. Existen otros métodos. Efectivamente. Cuando los fármacos y otras alternativas ya no han funcionado, pasamos a las técnicas quirúrgicas. En este caso, en el día de hoy, vamos a proceder a un recambio de un reservorio intratecal. ¿Esto qué es? Bueno, es un dispositivo que consta de un catéter que va a la médula, que instalamos nosotros, y esto va unido a un reservorio o una batería. Sería este, ¿no? Que en este caso es esto, ¿verdad? Consta de dos partes. Una parte de una batería que hace que funcione y que nosotros programamos para que emita la medicación que nosotros depositamos a través de este pequeño orificio que está protegido con silicona, a través del catéter hasta la médula. En estos reservorios introducimos diferentes tipos de medicaciones en función del tipo de patología, el tipo de dolor que tiene el paciente y, bueno, vamos justificando en función de sus necesidades. Con lo cual, el reservorio de alguna manera va programado, ¿sí? Y vosotros sabéis exactamente qué cantidad de medicamento y en cuánto tiempo se le aplica, ¿no? Habitualmente programamos diariamente la dosis que necesita el paciente. Si luego tiene picos momentáneos de dolor a lo largo del día, pues por ejemplo porque las noches lo pasa peor, también se pueden dar bolos extra de medicación, que programamos nosotros siempre a través de este dispositivo, que mediante radiofrecuencia, a través de la piel, porque este reservorio lo instalamos habitualmente en el abdomen, bajo la piel, pues lo programamos. El catéter iría directamente a la médula y el fármaco directamente a la médula. ¿Cuál es la situación de la paciente que vais a operar ahora? ¿Cuál es su cuadro? ¿Qué patología tiene? Bueno, sí, esta paciente es una mujer mayor, ya tiene 70 y pico años y, bueno, lleva ya este dispositivo desde hace muchos años. Tiene una patología compleja de columna vertebral, tiene mucha artrosis y, bueno, la medicación biooral y diferentes tipos de infiltraciones fueron insuficientes completamente para tener una calidad de vida y un dolor controlado. Por eso se hizo un test de morfina, se le hizo una prueba a ver si este sistema, este dispositivo iba a ser eficaz en su caso y lo fue. Y desde entonces exportaron a una bomba. ¿Vale? 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 ¿Cuál sería la ventaja de este dispositivo, de este tratamiento? Bueno, la ventaja sobre todo es que el paciente habitualmente deja de tomar medicación biooral, que además habitualmente los rellenados de esta bomba se hacen cada tres meses, tienen que venir cada dos o tres meses a rellenar esta bomba y que las medicaciones, la dosis de medicación a través de la médula son mucho más pequeñas porque la potencia de la medicación en la médula es mucho mayor que vía oral, porque la medicación actúa en el sitio donde tiene que actuar y dosis muy pequeñas, dosis ínfimas son muy potentes, ¿no? Por lo tanto, con dosis mucho más pequeñas, también los efectos adversos, efectos secundarios de estas medicaciones tan potentes son mucho más pequeños. Eso es una ventaja a tener en cuenta. Vale, además de este tratamiento que nos acabas de contar, también aplicáis otros, en este caso, por ejemplo, hacéis llegar o enviáis electrodos a la médula. Sí, colocamos unos dispositivos que son unos electrodos junto o pegados a la médula y estos electrodos van conectados a una batería. Mediante ellos lo que hacemos es emitir una corriente eléctrica a la médula espinal que tiene un efecto analgésico en el paciente. Me pusieron un estimulador medular hace igual tres años, no me acuerdo, tres, igual sí. Y bien, tengo un mandito, con el mandito me lo enciendo, me lo apago según la necesidad, yo lo tengo todo el tiempo encendido y es lo único que me está calmando a mí el dolor. Eso combinado primero con medicación, primero yo sigo con toda la medicación porque no te ponen el aparato y te quitan la medicación, no, poco a poco. Y tengo otra calidad de vida, yo de verdad te digo, ojalá le pudieran poner esto a muchísima más gente. Es que este coso humor era y urte tenía tal cual era, betizaos que muchas chalecianas, betizaos que cualquier pariente hacía... Bueno, ese es, ese es, es tecoso, su que es tecoso de ser, su que es tecoso de ser. Ta gente ya que ese, ese es yo leerta, ese es tecoso. Su betizo es igual, su betizo, este es ser, su betizo. ¡Gracias! ¡Gracias!